¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre el culo de ese tank! Soy yo... el tío Guaya. ¡Corre! 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 ¿Alguien puede echarme una mano? ¡Corre! 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 ¡Den! Vamos a ver si lo logran. ¡No, no, no! ¡No! ¡En el escenario! ¡Cargando! ¡Oh, mierda! ¡Den! ¡Oh, mierda! ¡Den! ¡Bring the ram! ¡Jager! ¡Eso! ¡Den! ¡Den! ¡Gracias! ¡Gracias! Podríamos necesitarlas. ¡Den! ¡Corre! 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 ¡Cube! ¡Listos! ¡Adrenalina! ¡Garra! ¡Adrenalina! ¡Bajo ahí! ¡Ya! ¡Listos! ¡Listos! ¡Garga! ¡Listos! 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 ¡Pido adrenalina! ¡Pido adrenalina! ¡Ven, ven! ¡Tomo una adrenalina! ¡Pero! ¡Me voy a curar! ¡No! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Pásate una píldora! ¡Pásate una píldora! ¡Aricio! ¡Pásate una píldora! ¡Aricio! ¡Pásate una píldora! ¡Aricio! ¡La leche! ¡No! ¡Gracias! ¡Todos a disparar al Dan! ¡¿Me oís?! ¡Fuera! ¡Pienso quedarme unas píldoras! ¡Ey! ¿Ya? ¡Píldora! ¡Alguien que me pase! ¡Píldora! ¡Fuera! ¡Quitádmelo! 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 ¡Fuera! ¡Quitádmelo! ¡Fuera! ¡Quitádmelo! ¡Mirio, Adriana Lina! ¿Listos? ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Oh, mierda! ¡Ten! ¡Ya! ¡Corre! ¡Para arriba, corran! ¡Ah! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba, corran! ¡Será! ¡No! ¡Qué típica! ¡Que típica! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al puta madre! ¡Vamos! ¡Levántate en el suelo! ¡Aún tenemos que matar, tontes! ¡Gracias! ¡Cúrate, cúrate! Esto es una mierda. ¡Gip, corta! ¡Gracias! 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 ¡Ahh! ¡Bure! ¡ZZxs! ¡Bure! ¡BERY! ¡Jesco, gran con!